Hola, muy buenas a todos, aquí BMC en un nuevo vídeo de Gladiator Guild Manager. Hoy, comentando desde un absurdo calor, que desde luego, madre mía, no sé si dónde estáis vosotros hace o no calor, pero así es casi imposible incluso hacer los vídeos porque básicamente me derrito. Pero bueno, igualmente intentamos hacerlos, claro que sí. Bien, empezamos nuevo mes, día 1, vamos a ir dándole al play. Como veis, pues bueno, tenemos unos cuantos gladiadores tocados, pero de momento bien. Protección de carga. Una tarea urgente exige su atención. Esta noche transportaremos un cargamento vital desde la montaña hueca hasta la mina profunda. Tengo un conocimiento de que una emboscada caerá sobre la caravana de carga mientras navegan por el bosque. Necesito que acabes con esos bandidos. Bien, ¿qué hay en la carga? Irrelevante para tu tarea. ¿Cómo fue el interrogatorio del negromante? El lanzador de hechizos infestado es imposible de leer o romper. Está loco, lanzó un hechizo. Fine Thrill que lo convirtió su sufrimiento en placer. ¿Hechizo de emoción de dolor? En lugar de los gritos espeluznantes que uno espera al cortarse los dedos, el cabrón disfrutó bastante. Lo encontré bastante gracioso, de hecho, cosas desagradables. Vale, pues nada, vamos a ver si podemos contra esto. Vale, necesitamos siete. Vamos a ver qué tal se nos da el asunto. No sé si ni siquiera tengo suficientes gladiadores. Ojo que este merodeador está potente. Vale, vamos a poner nuestra línea de ataque. Bien, muy importante, vamos a poner por aquí a los dos asesinos de maná, de hecho. Vamos a activar la prioridad para que uno vaya por uno y el otro a por el otro. Uy, espérate que tengo tres. Ostras, y este es bastante potente. Vale, vamos a hacer una cosa. Cada uno vaya a por uno y después que los dos vayan a por este. Vamos a intentar usar la táctica de ir a por el más débil. No creo que sea muy positivo. Pero bueno, vamos a poner al clérigo por aquí. Y como no tengo a nadie mejor que poner, vamos a poner al chamán. El chamán seguramente le vaya mal. Pero ¿a quién pondríamos si no? Bueno, vamos a hacerlo así y a ver qué tal se nos da. Lo peor que nos puede pasar es que perdamos y tengamos que volver a intentarlo más adelante. Bien, derribados. Vale, ojo con el rinoceronte que está aguantando estoicamente. Vale, ahora los dos asesinos están yendo a por el bandido. Bien, la cosa está bastante bien, la verdad. Bien, y ahora ya han acabado todos. Nos falta el bandido jefe. Eso sí, vale. Efectivamente el chamán cayó. Pero bueno, cumplió su objetivo. Desde luego. 26, 28. Mucho... Casi es que lo que se cura ahora mismo este señor es una absoluta barbaridad. Gracias. El camino es claro. Sleng, haz que un gladiador eche un vistazo a lo que hay dentro de la carga. Dame un momento. Adelante. Está bien cubierto. Está bien cubierto. Capas de henos debajo de una sábana grande. Oculto en su interior, nuestro gladiador logró descubrir grandes cantidades de hierro. ¿Por qué? ¿No es la mina profunda el lugar donde extrae el hierro? No sé. ¿Qué cogemos en este caso? Creo que me voy a quedar con las piedras. Tampoco tiene mucho sentido para mí. Ambas minas producen hierro. Extraño. Muy extraño. Pero bueno, tendremos que descubrir que es bien. Un asesino de mana ha subido de nivel, con lo cual genial. Vamos a subirle... Mira, un puntito por aquí. Otro por aquí para llegar a 90. Uno en fuerza para llegar a 30. Y yo que sé, uno más en velocidad y otro más en agilidad. Por lo demás la cosa pinta bien. Vamos a continuar. A ver, se va a llegar ya justamente la arena. Y toca nueva. Vale, tres contra tres. Vale. Bien, vamos a poner a Frontline de siempre. Reino y Clérigo, donde lo tenemos por aquí. Vale, yo creo que así está bastante bien. Vamos allá. Arribados, claro que sí. Bien. Ahora, pues tendremos que... Tendrá que aguantar el reino. Mientras que... Pandulia... Consiga acabar con el otro soldado. Ojo que el reino... Bueno, realmente está aguantando bien. Así que sin problema. Vale, fijaos que... Este... Paladín... Está aguantando un montón gracias a la habilidad de bloquear. Ojo porque... Hay un problema. Porque sí que es así. Y es que si atacan al Clérigo, el Clérigo no se cura. O sea, se cura, pero... Ya, veis. Esto acaba de caer. Y es por eso. Porque acaba de... Si le atacan a él directamente, no se cura. Es el único fallo que... Que le veo a la estrategia. Pero por lo demás, está genial. Venga, abre por aquí. Madre mía, tengo tropecientos tarros de estos. Vale, vamos a ir al gremio y voy a ver si puedo. Lo primero y más importante, subir esto de los rinocerontes. Porque, bueno, al final el rino es uno de los que más usamos de todos. Así que en ese sentido, pues vendría bien. Vale, almacenamiento de artículos. Podríamos ampliarlo. Capaz de restablecer las estadísticas del gladiador. Esto... Ah, ya está al máximo. Ok. Vale, yo de momento aquí no voy a invertir nada. Porque sinceramente no creo que sea necesario. Lo que sí que quiero mirar es a ver si podemos... Contratar a alguien para que sea a distancia. Un poco lo mismo que el piromante. Pero bueno. A ver, por ejemplo, el mago oscuro. Capaz de contratar magos oscuros. Lanzador de hechizos con una habilidad de área de efecto a distancia. Que daña y derriba a los enemigos. También tiene una maldición de marca de muerte. Que mata a los enemigos una vez tienen un porcentaje de salud bajo. A ver, esto podría ser bastante interesante. Luego tenemos el piromancer, el warg... Digo, horizonte, nicromante, punificador, batería y druida. Yo no sé. Quizás compramos el mago oscuro. Y vamos a probarlo un poco. Cómpralo. Tenemos por aquí esto, el brujo, el chamán y por aquí el cazador. Vale. Quizás mejorar el brujo. Tiene bastante sentido. Vale. Vamos al mercado de gladiadores. A ver si tenemos alguna maga oscura que nos pueda interesar. A ver, lo que querría sería un mago oscuro de nivel bastante alto, que no tengo ahora mismo. Tenemos este de aquí, pero no. No me voy a gastar dinero. Lo que voy a hacer es, como puedo actualizar gratuitamente, ver si sale algo. No ha salido nada. Pues nada. No ha salido nada, no ha salido nada. Venga, continuemos pues. Vale. Tenemos descuentos en la tienda. Ah, no. Espera. Si es en los artículos. Vale. A ver. Aumenta la agilidad. Aumenta la agilidad y la salud. Oye. Esto podría estar bastante bien y no es muy caro. Aquí que tenemos. Inteligencia y resistencia. Podría ser una opción. Vale, vamos a comprarnos esto. Y se lo voy a poner al señor cazador. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Mira, por ejemplo, esto. Esto va a hacer que sea mucho más resistente. A ver qué más tenemos por aquí. Un arco que bueno, sin más. Esto que tampoco me convence en exceso. Gladiador. Gana 45 de agilidad, pero pierde 15% de salud a 3 segundos. ¿No? Gracias. Y esto aumenta la fuerza y la salud en 800 puntos. Podría estar bien. Aquí aumenta la fuerza en 40 puntos. No, yo creo que de momento vamos a dejarlo. Quizás esto podría estar bien. Tiene un 20% de descuento, así que sí. A ver. 20 para aquí, donde tenemos al señor clérigo. A ver. Por ejemplo, esto. No. 35. Vale, esto lo podemos cambiar por esto. Bueno, esto la resistencia es mejor, ¿eh? Vale, quítame esto de la agilidad. Y pon esto aquí. Vale, y esto de la inteligencia. Pues mira, por ejemplo, para la sacerdotisa. Ah, sí. Genial, vale. Por lo pronto me sirve así. Vamos a dejarlo. Creo que puede estar bien. Impresionando a un presidente del alto consul. Llegamos entreteniendo a mi socio. Capturamos uno de los líderes bandidos más viciosos y temidos. Quiero que tu mejor gladiador lo venza. Perfecto. Pandulian, ve pasando por caja. ¿Qué tienes? Vamos allá. El blindaje ahí como aguanta. Mientras dure el blindaje vamos obteniendo cierta ventaja. A partir de ahí empezará a ser más complicado. Pero bueno, la ventaja que tenemos pues viene muy bien. Toda la vida que ya la hemos bajado es vida que ahora mismo no tenemos que esperar para bajarla. Y además hay que tener en cuenta que ya va por la mitad. Bueno, menos de la mitad incluso. Y hay que tener en cuenta que él es de nivel 19. Que poco se dice, pero bueno. Vale. Éxito. No sé si habrá subido de nivel. El buen Pandulian. ¿Qué cogemos aquí? Vamos a coger el metal. Es lo que menos tenemos ahora mismo. Con madera tenemos algo y oro también tenemos de sobra. Así que nada. Baronesa. Ese fue un gran duelo. No sé si ha habido algún problema con algún tipo de traducción o algo. Pero bueno. Fue difícil. Mientras su socio de clase alta lo crea. Por nosotros perfecto. Venga, avancemos. Espérate. Protección de la carga. Otra vez. Nos hemos enterado de otro ataque planeado esta noche. Mientras mi caravana de carga se dirige a la mina profunda de la ciudad del hierro. Solicito su pronta ayuda. ¿Por qué estás moviendo carga por la noche? ¿Qué eres, mi administrador de flujo de trabajo? Soy un gerente de gladiadores. ¿Puedo ayudarte a administrar algunas horas? No, que no ha... Claro. ¿Todavía no quieres decirme qué es lo que estás transportando? Te pago por proteger la caravana. Eso es todo lo que necesitas saber. Ya, lo que veo que me interesa es esto de aquí. Que es un escudo que le da 3.000 de salud al alien. Con 3.000 puntos. Eso es lo que me interesa realmente. Vamos allá. A ver, vamos a tener que meter aquí bastante potencia. Vamos a meter primero la front line. ¿Qué es esto, vagabundo? Luchador cuerpo a cuerpo, área de efecto. Vale, ¿y qué es lo que hace exactamente? Luchador que puede intringir daño en área a su alrededor con su terrible pedo. Maravilloso. Y tiene un ataque cuerpo a cuerpo que hace sangrar a los enemigos. Pero también puede resbalar y noquearse a sí mismo. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Vale, a ver. Pongo por aquí al merodeador. Mete al señor clérigo. Por ejemplo, no sé si aquí... Hay alguna opción para poder hacer algo. Por ejemplo, que se repíe. Pero no. Vale, vamos a poner a los dos asesinos de maná. Que incluso os digo más. Creo que voy a poner los tres. Porque hay por aquí mucha retaguardia con la que hay que acabar. Vale. Yo creo que vamos a dejarlo así. Vamos a dejar un poco que hagan lo que quieran. Vale, vamos a poner por aquí en esta parte a estos dos. Y vamos a empezar a priorizar. Mira, por ejemplo. Tú diez. Tú diez. Tú después de este... No sé qué sé. Este ocho. Y tú después de este también ocho. Y si por lo que fuera este no estuviera, siete. Vale, y este de aquí va a ir primero a por este. Después a por este. Y después a por este. Vale, genial en ese punto. Creo que así estamos relativamente bien. Ahora habrá que ver. Me faltaría quizás uno más. Lo que pasa que al poner tantos asesinos de maná, evidentemente, vamos un poco más lastrados. Pero bueno, yo creo que bien. Vamos allá. Vale, han bloqueado a nuestro querido rinoceronte. Ojo, porque no pinta en exceso bien. Vale, el bandido de momento está haciendo bien su trabajo. Ahí viene. No sé qué narices ha hecho nuestro... Nuestro clérigo que vino a curar al bandido. Y no... Y aún estaba vivo todavía, ¿no? Vale, hemos perdido... Genardón. Gena... Genadón. Genator. Genaro. Ahora mismo le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar Genaro. Gran trabajo. La caravana de carga seguirá su ruta. Slane echa un vistazo a lo que están transportando desde la mina profunda. Supongo que de hierro... Que de hierro otra vez. Probablemente hay algún plan sobre la venta del hierro de mala calidad o algún pobre bastardo. Envía a un gladiador a investigarlo. Muy bien, muchachos. Un momento. Este estaba escondido bajo tanto heno que nuestro gladiador casi se da por vencido. ¿Pero no es solo heno? No, nuestro gladiador cavó más profundo y vio los cristales de maná girar debajo de todo. Cientos de eso. Esos valen una fortuna. ¿Están cavando cristales de maná en la mina profunda? Aparentemente. Plaga. ¿Pero por qué ocultarlo? Es el material más valioso del mundo. Esto podría ser una gran conspiración de corrupción. Plaga. Mmm, pero he visto trabajadores en la mina profunda transportando hierro durante los torneos. Yo también. Me pareció extraño que estén trabajando en medio del torneo de gladiadores. Pero ahora veo por qué. ¿Recordáis que dije en el episodio anterior que me hacía gracia que hubiera vagonetas pasando por allí? Pues justamente eso. A mí también me llamó la atención, curiosamente. Para asegurarse de que todos vean la producción de hierro en la mina. Exactamente. Un poco en la nariz, pero logró engañarnos a nosotros, así como a todos los demás. Malición. Vale, a ver. Vamos a coger esto, desde luego. Y yo creo que... A ver, 100 piedras estaría muy bien. Porque al final es lo que más compro. Pero vamos a cogerle el hierro. Y así no compro piedras. Por eso no pasa nada. O mejor... No, si vamos a coger el hierro. Que andamos un poco flojos en ese sentido. Así que vale. Vale. A ver. Vamos a ver a nuestro querido Pandulian. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Podríamos meterle este aumento. Pero yo creo que nos vendría mejor darle la vida a nuestro querido... Bueno, no. Porque este realmente no tiene nada. Bueno, pues... Cambiamos esto por aquí. Vamos a darle vida al reino. Y aquí, pues mira, no tiene nada. Vale, métele esta daga por ahora. Ya más adelante, si no, se lo cambiaremos. ¿Y a quién le damos el escudo pesado? Yo creo que a este señor, ¿eh? Es uno de los que mejor le va a venir. Y por otra parte, yo creo que al piromante... Podría venirle bien un poco de vida extra. Inflige 50% más de daño, pero recibe... Vale. Mira, vamos a quitar esto de aquí. Porque realmente... Creo que no está dando sus frutos. Así de claro. Así que sin más. Ponle eso ahí. Y listo. Y esto... Pues realmente no sé... A quién ponérselo. Por el momento déjalo ahí. Vale. Vamos al gremio. A ver si puedo mejorar alguna cosilla. A la maga, por ejemplo. Al piromante. El piromante sería bastante bueno que... Subirlo de nivel también. Venga, dale a potenciar. Y sacerdotisa o maga. Vamos a subir a la maga oscura. Vale. Mercado de gladiadores. ¿Que tenemos alguna maga oscura nueva? Parece que no. Pues venga, saliremos. Uy, espérate. Que tenemos aquí... Muchos contra uno. Bien. Esto me gusta. Me gusta cuando puedo poner a muchos gladiadores. Nueve contra uno. Vale. Vamos allá. Aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a poner al bandido. Que siempre viene muy bien. Desde luego al señor sacerdote. Vamos a poner al brujo. Para que esto pueda llenarse mucho más. También al piromante. Y... ¿Qué más ponemos? Vamos a poner también a la sacerdotisa. Un poco aquí en retaguardia. Vale. Vamos a ponerle... En este caso a la sacerdotisa. Apoyar aliados a distancia. Sobre todo. ¿Por qué? Porque si bien... Nuestro cléigo va a apoyar... A la... Frontline. Pues que apoye sobre todo... La sacerdotisa. Los aliados a distancia. Y así a lo mejor no cae tanto. Los enemigos. No lo sé. Lo que sí que voy a hacer... Va a ser un poco... Separar esto. Porque este señor va a tirar a... Una bomba. Y claro. Vamos a poner por aquí al sacerdote. Por aquí a esto. Y nos falta uno más. No sé quién poner. Si poner al artillero... Poner a este señor. Y creo que vamos a poner al artillero. Por aquí. En media... En media línea. A ver qué tal se nos da. Vale. Pues vamos a probar la nueva... Parte de la línea de defensa. De la retaguardia, mejor dicho. A ver si con la sacerdotisa curando... Pues oye. Le damos caña. Vale. La sacerdotisa lo primero que ha hecho es caer. Es que fíjate. Así ni cura ni hace nada. Vale. También ha caído el merodeador. Ha caído también el rinoceronte. O sea. No ha sido una... Victoria fácil. Al contrario. También es verdad que estábamos probando cosas. Pero bueno. Bien. Vamos a continuar. Me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado... Todo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Vale. A ver que tenemos varias cosas. Por aquí. Mercado de gladiadores. Lo primero de todo. Vale. No veo nada. Mira. Tenemos aquí este... Cazador. Lo que pasa es que el nuestro tiene habilidades ya. Entonces mejor. Vale. Tenemos aquí una maga oscura que no me había fijado en ella. Que nos la podríamos comprar. Vale. Hace. Ojura una maldición de marca mortal en el enemigo. Una vez que la vida del enemigo alcanza un 30%. La maldición se activa matando al enemigo. No se puede usar en jefes. Y vacío oscuro. Realiza 472 puntos de daño a los enemigos en un área de tanto. Empuja al centro. Nos empuja al centro en el círculo de vacío y nos derriba. Bueno. Vamos a comprarla. Ya veremos más adelante si la mantenemos o no. Pero bueno. Por cierto. Nuestra sacerdotisa sí que tiene habilidades. Pero la verdad es que ha sido horrible. Un accidente. Ahora vamos a condimentar las cosas para el próximo espectáculo. Estarás luchando contra bestias salvajes. No puedes equivocarte con las bestias. Vamos allá. Ostras. Son de niveles altos. Vale. Vamos a poner la forma. Ya pensé que este señor había caído. No sé si ya se habrá curado. No lo sé. Vamos a poner a la maga oscura para probar un poco el tema. Y vamos a poner también al cazador. Que creo que puede estar bastante bien. Desde luego tenemos que poner a este señor. Ahí ya estamos. Vale. Pues vamos a ir así a ver qué tal. Vale. Fijaos. La maga viene muy bien. Porque con el ataque que hace. Como que les concentra. Fíjate. Aquí. Esto no sé si nos cuenta. No sé qué le pasa a este señor. Que no está haciendo lo que tiene que hacer. No sé si. No lo entiendo. Se queda ahí como bloqueado. Y ni cura unos. Ni cura otros. Supongo que será algún bug. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si bien o mal. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Gran espectáculo. Tendremos una pelea final para ti muy pronto. Prepara a tus gladiadores. Para un oponente serio. Estarán listos. Vale. ¿Qué me cojo aquí? Coge más hierro. Madera por ahora tengo. Ojo que nos falta poquito ya para llegar al siguiente nivel. Con la maronesa. Vale. De protección de carga. Pues con esto llegaríamos. Un grupo de espías ha robado información extremadamente confidencial. Tienes que cazarlos y matarlos antes de que pasen la información. Escucha. Sé lo que transporta tu caravana. ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Moviendo el hierro de la montaña hueca a la mina profunda. Y el cristal de maná de la mina profunda a la ciudad de hierro. Veo que los espías no fueron los únicos que metieron las narices donde no pertenecen. Me gusta saber por qué matan mis gladiadores. Es una maravilla arruinada que nadie más lo haya descubierto todavía. Es una maravilla arruinada. Me gusta saber por qué matan mis gladiadores. Bien. Como ya sabes. Pero escucha. Esta información se filtra y es tu cabeza. No sé qué le pasa a la traducción hoy del juego. No sé si es que tienen que meter alguna actualización o qué. Porque también funciona mal el clérigo. Y yo no sé. Bueno. Da igual. Sigue adelante. Vamos allá. Hacia el fondo de la mina profunda. Hay un mineral de maná gigante que estamos excavando. Esto tiene que permanecer en secreto bajo cualquier coste. Continuar. Para encubrir esto, traemos hierro real de la montaña hueca y lo haremos y luego haremos un espectáculo de sacar el hierro de la mina profunda durante los campeonatos cuando haya muchos testigos. Vale. Intentando saltarse los impuestos sobre cristales de maná. Pero, ¿por qué todo este alboroto? Es complicado. Ayúdame con esos exploradores enemigos y te explicaré más. Vale. Vamos a ello. A ver, son bastantes, eso es verdad. Pero bueno, nada que me preocupe en exceso. Vamos allá. Frontline. Excelentemente bien. A ver, el tema de los puntos de habilidad. Vamos a hacer un cambio. A ver. Vamos a poner apoyar. A ver, esto entiendo que es apoyar aliados, ¿no? Entonces, vamos a poner aliados en combate. Y después un poco menos. Ah, sí, aliados. Ahí está. Y después un poquito más. Esto para tener un poco... Yo creo que así está bien. A ver si con eso lo hacemos un poco mejor. Vale, me faltan cuatro más. Vamos a meter un asesino. Aunque no hay nadie realmente en retaguardia, pero bueno, por echar un cable. Vale, como no tiene nadie en retaguardia, este es el perfecto momento para poner un piromante y un brujo. Y evidentemente al bandido, que nos va a venir francamente bien también para poder reforzar un poco todo. Vale, con esto creo que está bastante bien la cosa, así que venga, va a pelear. Vale, todos derribados. Vale, ha caído el señor del mana. ¿Ha caído Pandulian? ¿Ha caído Pandulian? ¿Klian, creo? Pues está... Hemos ganado, pero hemos ganado justísimos. Ha caído Pandulian. Vale, no sé qué narices ha hecho este señor. Porque no se ha curado. Debería haberse curado, no sé, le habrán pegado a él. Quizás, no tengo idea. Tampoco se ha curado nuestro rinoceronte. No sé, ha sido un combate bastante extraño. Hemos ganado porque lo hemos planteado bien. Pero... Gracias, tus servicios no serán olvidados. Vale, vamos a coger la piedra, que ahora mismo sí que es un ataque y no tenemos nada. Me prometiste una explicación. No sé hasta qué punto eres consciente de nuestra situación política, pero los conflictos en las fronteras de Kirill son cada vez más frecuentes y violentos. Ya veo. A medida que aumentan las tensiones, la guerra parece muy probable. La mayoría de los funcionarios de nuestro alto consejo optan por ignorar esto, tratando de mantener una apariencia dura. Pero si estáis a la guerra, sin duda somos el bando perdedor. ¿Estás reuniendo riqueza para comprar la misericordia de los enemigos? Estoy reuniendo riqueza para comprar algo de poder en nuestro propio reino. Déjame explicar, ¿vale? El alto consejo está dispuesto... Está compuesto por 12 representantes y esos privilegios se otorgan a los líderes de los 12 distritos que más impuestos pagan en nuestro reino. Ya veo. Necesito ese puesto si quiero afectar a las relaciones con Kirill para apagar incendios iniciados por esos tontos demasiado confiados del acento consejo. ¿Y ocultar el impuesto de los cristales de maná está ayudando a la causa? ¿Sabes qué está causando la niebla carmesí levantando de los muertos un diente salvaje? ¿Una bruja elfa de baja cuna que gobierna el bosque de los muertos? ¿Un gran negromante con sus altos oscuras? ¿O no? Vamos a decir que no. Gran negromante. Yo y las máquinas enanas. ¿Qué diablos estás haciendo? Usando tecnología enana estamos excavando un mineral de cristal de maná gigante en la mina profunda. Todo mientras los lanzadores de hechizos del gran negromante detectan cuidadosamente las vetas de mineral que debemos evitar. O sea que sí que es ella la culpable de la niebla carmesí. ¿Cuál es el problema con las vetas? ¿Sabes por qué nuestra pequeña región se llama bosque de los muertos? No. Vive. Hace varios cientos de años nuestros antepasados excavaron el mismo mineral sin la supervisión de la mafia avanzada de un lanzador de hechizos. Eventualmente los enanos golpearon la vena, lo que resultó en lo que ahora llamamos desolación carmesí. ¿Desolación carmesí? ¿Qué es eso? Una terrible tormenta carmesí duró semanas causando estragos, resucitando un mar de muertos vivientes salvajes arrasando la región. Cosas desagradables. No muy diferente ahora. La excavación se mantuvo en secreto dejando a la gente en gran medida ignorante de lo que sucedió. La región permaneció vacía durante muchos siglos antes de que el reino comenzara a poblarla nuevamente. Pero ya estás provocando la niebla carmesí al cabal. La niebla carmesí es solo un pequeño precio para pagar en la comparación. Podemos encargarnos de un poco de los muertos. Vivientes siempre y cuando la gente no sepa que somos los responsables. Pero golpear la veta significaría el fin de la región. Entonces quieres aumentar las ganancias en la región para pagar más impuestos y eventualmente asegurar ese asiento. Es complicado, ¿eh? Ese es el plan. Pero ¿cómo vas a explicar de dónde vienen los cristales? Estamos trabajando para establecer una operación ficticia de comercio jubial. Pensarán que los estamos importando. Bueno, tiene sentido. Hay otro obstáculo en el camino para el que necesitaré tu ayuda. Sabes dónde encontrarlo. Bien, genial. Vale. Hemos conseguido la reputación exaltada, con lo cual hemos conseguido el máximo de reputación. Ni tan mal. Y bueno, vamos a continuar un poco con todo. Vamos a la arena. Uy, un regalo de la baronesa. Ahora veré. Pero primero vamos a pocos contra uno. Uf. Mira, vamos al clérigo. Vamos a subirle la resistencia. Un puntito también. Ah, me faltó uno más. Lástima. Vale. Problemas. Bueno, a ver. Problemas, problemas. Tampoco, pero... Hay que reanimar. A nuestra gente. ¿A qué vamos a poner contra este? Supongo que a estos dos, ¿no? Y al señor clérigo. A ver si hacen bien su trabajo y se dejan de hacer el tonto. Guau. Complicado, ¿eh? El reino en este caso. Está recibiendo mucho daño. No sé si vamos a poder con él, ¿eh? Como le dé por atacar al clérigo. Parece ser que es lo que está pasando. Vale. Le queda la mitad de la vida, pero aún así... Horrible combate. Horrible, horrible combate. Pero fijaos que no están recurándose tanto. No sé si es que ha habido algún cambio o qué. Que en otras ocasiones nos iba mucho mejor. Vale, a ver. Vamos a ver el regalo de la baronesa. La baronesa está tan agradecida por nuestra ayuda que ha ofrecido uno de sus mejores luchadores para unirse a nuestro gremio. Veámoslos. Ahora sí me voy a quedar con el gancho bot. La otra vez no me quedé con él, pero esta sin duda sí. El artillero este ya lo tenemos. No sube de nivel, pero lo tenemos. Y el gancho bot, desde luego que sí. Obtene 50% de bonificación de fuerza por cada espacio de elemento desbloqueado vacío. Vaya, esto me parece muy malo. Adicto al fitness, la resistencia se recupera 80% más rápido. Y entusiasta de la magia. Bueno, venga, vale. Cómpralo. Tenemos ya un gancho bot, que ya digo, me parece muy útil. Sinceramente. Que usa principalmente fuerza. Vale, a ver qué tenemos por aquí para poder equiparle. Nada realmente. Estas cosas. ¿Qué digo yo? Estoy pensando. ¿Por qué no tiene puesto esto? El daño contra objetivos. ¿En llamas aumenta? Bueno, no, pero es en llamas. No, pensé que era otra cosa. Vale, vamos a vender esto, porque no lo quiero para nada. Y mira, esto también lo vamos a vender. Y esto también. Y vamos a poner estas dos cosas aquí. Tenemos que aumentar las casas de nuestros queridos gladiadores. Ampliar las ramas para gladiadores. Ahí está. Y otro 45 de piedra más. Así nos olvidamos durante un rato. A ver, ¿qué podemos subir por aquí? Maga oscura, luchador cuerpo a cuerpo y sacerdotisa. Ah, realmente me da un poco igual. Vale. Pues yo creo que vamos a continuar. Falta poquito para el gran combate. A ver si se recuperan nuestros gladiadores. La venganza del genio del hechizo. ¿Qué narices es esto? Hey, ¿recuerdas a esa bomba? ¿Recuerdas a ese granjero cuya familia masacramos y luego secuestramos y llevamos a la iglesia de los muertos? Sí, el niño prodigio lanzador de hechizos. Bueno, está aquí por venganza, aunque me la he arreglado para negociar con él. Por una gran cantidad de oro nos dejará en paz y viajará lejos a comenzar una nueva vida. De nivel 63. Podemos darle el oro, que verdaderamente no es para tanto, o luchar. Y yo creo que vamos a luchar. Nadie nos chantajea. A ver, me parece más divertido que darle el oro. Y seguro que si le damos el oro luego vuelve y pide más. Así que, como el infierno, prepara a los gladiadores para una lucha. Lo que pasa es que los tenemos un poco caídos. Vale, reanímame por aquí. ¿Cuántos puedo poner? Siete. Vale, vamos a empezar. Por aquí. Menos mal que tengo suficientes cristales. Vale. Proline. Genial. Bien, le necesito. Muy importante. Muy, 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 muy importante. Bandido. Y el asesino de maná. Vamos a ponerlo. Este está caído, así que vamos a usar al segundo. Bien, tú tienes que venir a por esta señorita. Vale. Y vamos a poner al ciromante. Me gustaría poder poner al brujo, porque... Poder ir creando enemigos nos compensaría quitar algo. Como mucho a este señor. A ver, el rinoceronte... Vamos a quitar al reino. Creo que en este caso el rinoceronte no va a hacer mucho nada. Así que vamos a poner al brujo y a ver qué tal se nos da. Vale. Primero entonces a por el arquero. Y tú, mira, empiezas a lanzarle fuego hasta al negromante. Hasta que no haya más. Y... 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 Pues el brujo... Yo creo que vamos a mandarlo también aquí. No creo que vaya a luchar directamente. Supongo que enviarán... Sus cosas. Vamos a ponerle un 7. Y a ver... Y a ver... Por aquí... Y por aquí... Creo que estos dos son suficientes para acabar con los orcos. Pero bueno... A ver, el tema... Es que es eso. Necesitaríamos que el negromante cayera lo más rápido posible. Vale. Vamos entonces a poner también por aquí... Que en cuanto acabe con él vaya por este señor. De hecho... Os digo más. Incluso es que seguramente fuera mejor decisión... Y el primero por el negromante. Pero no creo que pueda quitar a nadie más. Es que me falta un hueco. Me falta un hueco. A ver... Poner al brujo. Es que el brujo... Y Pandulian contra estos tres el solo... Vamos a intentarlo. O sea... Puede que esto no esté bien planeado. Cuando perdemos toda la front line... Soy consciente de ello. Pero... Necesito un asesino que acabe con este señor. Porque si no se va a pasar reviviendo todo el rato. De hecho os digo más. Vamos a cambiar esto. Vamos a ir a por él a saco. Y a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal. Vale. Esto... No sé qué narices están haciendo. Han matado a... Vale. Falta poquito para acabar con él. Es que han matado a nuestro... Uff. Está fastidiado pero... Vale. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal y no queda otra opción. Nuestros gladiadores están caídos. Pequeño bastardo. No se puede reanudar el juego antes de manejar el evento anaranjado urgente. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a volver a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Y mira. Ha subido el bandido de nivel. Genial. Vamos a subirle algún puntito de inteligencia. Un poquito más por aquí y así. Genial. Me parece muy bien. Vale. Vamos a por él. Vamos a plantearlo de otra forma. A ver, vamos a devolver a revivir a este señor. Estoy gastando muchos cristales justo antes de lo que debería. Yo creo que este está bugueado el clérigo, ¿eh? Sinceramente. Lo que me parece. De hecho, voy a volver a cambiarle los puntos estos que tenemos editados. A ver, ponlo por aquí. Vale. Y vamos a volver a poner esto. Ya digo, incluso es que ya esto no me interesa nada. Vamos a ponerlo así a ver si funciona un poco mejor. Vale. Vamos a poner toda la front line o solo parte de la front line. Bien, el trazador este. Junto con este señor. Problema. El problema es que hay que ir a por este desde el principio. Bien, así. Estaría bastante bien. Vale. Y después cuando acabéis con este, vais a por este. Vale. Vamos a poner al rinoceronte porque el rinoceronte sé, a ciencia cierta, que va a aguantar bastante. Entonces, en ese sentido, no debería haber mucho problema. El brujo, desde luego, fue una mala decisión. Vamos a poner al cazador por aquí para que controle un poco todo esto. Y a ver qué tal. A ver si ahora podemos hacerlo mejor. Vale, los asesinos están fracasando. Y el problema ahora, pues va a ser el mismo de antes. Que si no acabamos con este señor, se basa en revivir y revivir y revivir hasta que perdemos. De hecho, ahora ha ido incluso peor que antes. Pues nada. Bien. Vamos a replantearlo una vez más. Porque estamos perdiendo muchos recursos. Bien. A ver, asesino. Vamos a mandar a los dos buenos. Vale, que sí. A ver qué tal lo podemos hacer. Vale, tengo un nuevo plan. Vea. Vale, vamos a poner al gancho bot. Que traiga a este señor aquí. Vale. Y vamos a rodearle. Vale, vamos a poner también al piromante. El piromante lo bueno que hace es que hace mucho daño. Y vamos a ponerle a todos que vayan a por él. Vale, me faltan dos más. Antes puse el bandido, que funcionó bastante, bastante bien. Y mira, vamos a revivir al cazador. Y lo voy a poner por aquí para que controle un poco la situación en la medida de lo posible. Él sí que va a ser un poco el destinado a control de masas. Y la maga oscura también hace control de la multitud. Así que, ¿por qué no? Ponlo ahí. Nos falta quizás un poco el clérigo, pero estoy viendo que el clérigo no está haciendo nada bien. Así que, sin más. Bien, pues nada. Caballero pan de bien. Me vas a atacar priorizadamente ese. El asesino de maná, desde luego que también. El otro asesino de maná, más de lo mismo. Y la piromante, exactamente igual. Si acabamos con este señor antes de nadie, la cosa puede ir perfectamente bien. Si el gancho bot consigue atraerlo, que no debería haber ningún motivo para que eso no sea así. Debería todo salir a pedir del Nailhouse. Vamos allá. Bien. Ahí está. Lo hemos apartado de sus amigos y ahora... Ajá, vale. Se ha revivido a alguien, a nuestro cazador concretamente. Hemos vuelto a perder. Mira, inmediablemente. A ver. Ha salido parcialmente bien la cosa. De hecho, mira. Ha subido Pandulian de nivel. Genial. Vamos a subirle un par de puntitos la puerta hasta 60. Un poco la resistencia. Voy a haberle subido la inteligencia también, pero bueno. Vale, bien. El plan me ha convencido. Ha salido parcialmente bien. Lo que pasa es que hemos puesto a este señor, que se ha muerto demasiado rápido. Y eso, pues, provoca problemas. Pero por lo demás, ha ido bastante bien. Así que vamos a volver a intentarlo. Esta vez con más potencia, vamos a decir. Vale. A ver qué tal. Sí, que sí, que me acuerdo. Vale. Podríamos pagarle, pero insisto, seguro que después vuelve y es peor. Así que nada. Gancho bot aquí. Y vamos allá. A ver, para acabar con esta gente, requeriríamos potencia de fuego. Es decir, arqueros. Pero, visto lo visto, no es de mucha utilidad. Entonces vamos a poner aquí al señor rinoceronte. Vale, me falta uno. Antes pusimos al piromante. Y el piromante sí que va muy bien. Pero es que el piromante, el problema que le veo es que puede caer muy rápido. Voy a volver a ponerlo. Porque creo que es necesario 100% para poder acabar con este señor. Pero bueno, a ver. Vale, se está. También podríamos requerir, quizás. Sí, 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 sí. Al bandido. El bandido podría bloquearle. Y estando bloqueado, quizás no reviva a nadie. Vamos a dejarlo igualmente así. Ya vengo todos a por él. Piromante también. Vale, por aquí. Y todos a por él. A saco. Hacer el máximo daño posible. A ver, el rino puede caer, eso sí. Pero al principio debería provocar a estos. Vamos a probar, a ver. Vale, el rino puede caer. Puede caer, pero está aguantando. Bien, pero no ha revivido nadie. Y entonces esto es ya media victoria, la verdad. No tenemos curación porque no tengo al clérigo. Pero aún así tengo superioridad numérica. Bien, éxito. Ha costado, ha costado. Pero bueno, todos han cumplido su labor. Todos. Realmente la señora esta no ha hecho nada. No ha hecho ni un poco de daño. Pero bueno. Tiempo, 5 segundos ha sobrevivido. Pero bueno, al menos aguantó lo suficiente como para... Igual, no ha sido una buena decisión ponerla a ello. Pero bueno, los demás sí que consiguieron hacer suficiente daño suficientemente rápido y ya está. No hay más. Así que, excelente. Ha sido tratado. Además, encontramos algo de oro en ellos. No era solo un niño cuando lo llevamos. No era solo un niño cuando lo llevamos. Se ve viejo ahora. Las artes oscuras pueden darte una larga vida. Pero a veces eso puede tener un coste. Entonces te conviertes en un abuelo en 12 años y luego vives 200 años o así. Aquellos que pueden pagar suficientes cristales de mana pueden extender sus vidas un poco. Pero sí. Ese también puede ser el coste. Este chico, como parece, está avanzado extraordinariamente rápido en las artes oscuras. Y su cuerpo ha sufrido horribles y rápidas transformaciones como consecuencia. Cosas desagradables. Desde luego. Mira. Nuestro reino ha subido. Vamos a subirle un puntito la inteligencia. Un puntito la agilidad. Un poco más también la resistencia. Y el último punto para el movimiento. Muy bien el rinoceronte que ha aguantado ahí sin morir. Ha provocado a todos para que fueran a por él. Y sin duda, muy, muy, muy bien. Vale. En este episodio no vamos a hacer el último combate, el campeonato. Porque realmente no tiene mucho sentido. Hemos alargado bastante ya el episodio de hoy. Así que en el siguiente iremos. No sé si irá la iglesia de la muerte. Porque últimamente veo los combates. Un poco... Dudos limitativos diría incluso. Tenemos mucho oro. Podemos prepararnos en el siguiente combate. Mejorando un poco habilidades y demás. Por ejemplo, el caballero pandulia. Las habilidades que tiene. A ver, puede no ser derribado. Eso está bien. 15% de daño bloqueado. Libera una llamarada de calor. También está bien. Esto, por ejemplo, el 10% de fuerza. Pues igual se puede cambiar. Y poner alguna otra cosa que sea mejor. No se le puede prender fuego. Bloquear o esquivar aumenta la fuerza. Pero quizás eso podría serlo bien. No sé. Lo revisaremos de cualquier manera en el siguiente. Porque a lo mejor esto se puede subir. Ya por ejemplo, esto de aquí. No puede ser derribado, aturdido o aterrorizado. Podría estar bien. Pero bueno. De cualquier manera habrá que continuar esto. Nivel 18. Oye, pues en un nivel más le podemos poner algo de nivel 4. ¿Cuánta experiencia le falta para el nivel siguiente? Buah, toda la experiencia del mundo y más. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Solo le falta un nivel. Así que ni tan mal. Bien. Lo dicho. Dejamos el episodio por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente si os apetece acompañarme. Desde luego. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.